Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios, sana tu vida. Y hoy nos enseña, todo es cierto. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios que sana nuestras vidas. Hoy es lunes 13 de mayo del año 2024. Celebramos el día de Nuestra Señora de Fátima. Oramos por todos los portugueses que son devotos a Nuestra Señora de Fátima. Oramos por todas las almas benditas que se consagra a Nuestra Señora de Fátima, para que el Dios de la vida y la paz les guíe y les acompañe. Oramos por cada uno de ustedes. Les pido oración por mi patria Venezuela, por los próximos comicios electorales, para que el Señor escuche el clamor de su pueblo. Encomendamos ante el Señor las súplicas de ustedes. El agradecimiento de Yamiles Pérez, que agradece al Padre Celestial por el don de la maternidad. Oramos por Marta Alicia Trujillo. Oramos por Consuelo Morales. Oramos por Norma Salas, que ofrece ese evangelio por todas las madres y todos los hijos del mundo. Oramos por Rosa María Rodríguez. Oramos por User. Oramos por Angélica Montiel. Oramos también, amados hermanos, por Celín Castillo. Oramos por Rocío Ayala. Por Soraya Hurtado Jara. Oramos por Luz Elena. Oramos por Jessica González. Oramos por María Asencio. Por Luis Jiménez. Oramos por Miriam Sánchez. Por Nilma Yoleida Pérez Montilla. Pedimos por todos ustedes para que el Dios de la vida atienda sus necesidades. Que el Señor en este día de Nuestra Señora de Fátima escuche su clamor. Que realmente, cobijados bajo la mano poderosa de nuestro Padre Celestial, confiemos en todo momento en Él. Así como nuestra Madre en las bodas de Caná, que estuvo aguardando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que obrara y ciertamente obro. Invoquemos, hermanos, al Dios que nos ama tanto, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre nuestro, que nos diste a la Madre de tu Hijo como Madre nuestra. Concédenos que, perseverando en la penitencia y en la oración, en favor de la salvación del mundo, podamos promover cada vez con más eficacia el reinado de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia, y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó, ¿Han recibido al Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, Ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó, Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, El bautismo de Juan. Al oír esto, Los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, Y cuando Pablo les impuso las manos, Descendió al Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, Disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios, Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, Cantemos a Dios un canto de alabanza, Aleluya. Todos, Cantemos a Dios un canto de alabanza, Aleluya. Cuando el Señor actúa, Sus enemigos se dispersan, Y huyen ante su faz, Los que lo odian. Cual se disipa el humo, Se disipan, Como la cera se derrite el fuego, Así, Ante Dios, Perecen los malvados. Todos, Cantemos a Dios un canto de alabanza, Aleluya. Ante el Señor su Dios, Gocen los justos y salten de alegría, Entonen alabanzas a su nombre, En honor del Señor toquen la cítara. Todos, Cantemos a Dios un canto de alabanza, Aleluya. Porque el Señor, Desde su templo santo, A huérfanos y viudas da su auxilio, Él fue quien dio a los desvalidos, Casa, Libertad y riqueza a los cautivos. Todos, Cantemos a Dios un canto de alabanza, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Puesto que han resucitado con Cristo, Busquen los bienes de arriba, Donde está Cristo, Sentado a la derecha de Dios. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, Les anuncio la buena noticia, De nuestro Señor Jesucristo, Según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Los discípulos le dijeron a Jesús, Ahora sí nos estás hablando claro, Y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo, Y no necesitamos que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús, ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora, Más aún ya llegó, En que se van a dispersar cada uno por su lado, Y me dejarán solo. Sin embargo, No estaré solo, Porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas, Para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, Pero tengan valor, Porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Invoquemos la fusión del Espíritu Santo de Dios Sobre nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles, Y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, Para darnos nueva vida, Y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, Que iluminaste los corazones de tus fieles, Con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos a obrir las cosas rectas, Según ese tu Santo Espíritu, Y gozar para siempre, De sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, Hemos escuchado este Evangelio de Juan, Capítulo 16, Versos 29 al 33. ¿No les ha pasado que, A veces, Oyen mucho a una persona, Que habla y habla, Y como que se pone en duda, Lo que va diciendo, Hasta que esa persona demuestra, Puede hablar de algo, Puede ser de algo medicinal, Que esto ayuda a tal medicina, Ayuda para esto y para aquello, Y yo tenía lo mismo que usted tiene, Y tomé esa medicina, Y ahora ya estoy sano. Y usted pone en duda, Pero luego usted consulta a su médico, Como sensato, Y el médico le dice, Claro que sí, Esa medicina, Es para tal enfermedad, Ayuda a regular tal cosa, Y sí funciona. O le habla de un lugar, Le habla de un lugar, Y usted como que no cree, Y luego usted pasa por el sitio, Y se da cuenta que sí, Allí existe, Lo que esa persona le dijo. O le habla de una devoción, Hay personas, Hay personas muy devotas, A nuestra señora de Fátima, Entonces, Cuando se desconoce la devoción, Hay otros que quizás, Nos hable maravillas, De nuestra señora de Fátima, Y de sus promesas, Y de las gracias, Que se reciben, Por rezar su novena, Y usted no lo cree, Hasta que hace la prueba, Y se da cuenta que sí, Que Dios obra, Y así sucesivamente, O le va indicando, Bueno, Lea la palabra de Dios, Y se irá sanando de tal cosa, Porque la palabra va iluminando, Va purificando, La palabra va fortaleciendo espiritualmente, Y usted hace la prueba, Y se da cuenta que sí, Eso fue lo que le pasó a los discípulos, Los discípulos escuchaban a Jesús, Pero Jesús hablaba por comparaciones, No les hablaba claramente, Sino a través de las parábolas, Y nos dice la palabra, Que no hablaba nada, Sino a través de parábolas, Esas parábolas que estaban, En todo momento, En todo lugar, Pero, Ahora los discípulos, Se dieron cuenta, Que lo que Jesús hablaba, Lo que él decía, Se cumplía, Que era verdad, Por eso le van a decir, Ahora sí estamos convencidos, De que lo sabes todo, Y no necesitamos que nadie, Te pregunte, El Señor les clarificó, Todas las cosas, Todas las dudas, Que nosotros vamos teniendo, Amados hermanos, Son resueltas en Jesús, Por eso, Debemos creer en todo, Todo es cierto, Todo lo que él nos va diciendo, Debemos creerlo, Hay cosas que, Quizás el Señor nos va diciendo, Y no nos gusta, El Señor nos dice, Controle la lengua, No hay que hablar del prójimo, Ah, Pero encanta, Ah, Pero, No nos damos cuenta, Que cuando hablamos del prójimo, Pues manchamos su reputación, Nos manchamos a nosotros mismos, Le hacemos caso al Señor, Y allí, Comenzamos a sentir paz, Y allí, Comenzamos, A tener agrado, Con el resto de personas, Las otras personas, Nos van estimando, Porque se dan cuenta, Que no son, No somos unos metiches, Y va cambiando la vida, Porque le hemos hecho caso al Señor, Entonces, Estamos llamados en este día, Amados hermanos, A confiar en Él, A confiar en su palabra, Porque todo es cierto, Y todo es para nuestra salvación, A Cristo, A la gloria, Al poder y la honra, Por los siglos de los siglos, Amén, El Señor esté con todos ustedes, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo, Todo descienda sobre ustedes, Y permanezca para siempre, Amén, Nos vemos mañana,